Espero contar con una mayoría suficiente para poder gobernar y yo creo que, como hemos venido repitiendo desde el primer día llano de la campaña, de la precampaña, somos el único partido capaz de alcanzar una amplia mayoría que genere un gobierno sólido y fuerte y para nosotros hablar de pactos es algo que corresponde a los demás partidos porque no están en nuestra situación. A nosotros lo que nos corresponde es hablar a los madrileños, a los que están a mi izquierda y a los que están a mi derecha y decirles que puedo representar a todos, que tenemos la capacidad desde el Partido Popular de aunar esa gran mayoría social de madrileños que nos comprometemos con una garantía de convivencia en esta ciudad, conseguirse siendo una ciudad libre, abierta, de acogida, tolerante y al mismo tiempo tener los mejores servicios públicos y la mejor calidad de vida. Y ese proyecto que nosotros encabezo y que tengo el honor de encabezar es el único que puede aspirar a recoger esa amplia mayoría de madrileños que además creo que es un buen mensaje también para el conjunto de España.